¿Qué tal amigos? Hay fútbol aquí en el Parque Roberto, en la cancha de Racing en el local. El equipo de Sallago recibe a Rampla, última fecha de la Serie B. ¡Hay fútbol aquí en Sallago! Ahí ingresan los árbitros, Andrés Cuña, árbitro principal, Miguel Nievas, primer asistente, y Marcelo Alonso, el segundo asistente, Jonathan Fuentes, el cuarto árbitro. Ahí ingresa el visitante, ahí ingresa el equipo, pica piedra, el conjunto de Rampla, que no atraviesa un buen momento y que en la jornada de hoy va a tener el debut en la dirección técnica de Eduardo Espinel. Ahí ingresa el pica piedra, bajo el aplauso de su tribuna, ingresa al local, estrenando camiseta nueva el equipo de Sallago, el conjunto del turco Alejandro Aput, que tiene 7 puntos en la Serie B y que viene a empatar en esta misma cancha, 2 a 2 frente a Wanders. ¡Ahí, saluda el cervecero! Ahora sí, rueda la guinda de fútbol en el Roberto, juegan por la última fecha de esta Serie B del parque Roberto Racing y Rampla, producción de Tempil a través de la pantalla de BTV. El que le va a dar en este córner es Piñeiro. Viene el centro del 21, Balvin, en el vial medio, va a Saavedra, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Rampla! Aparece el 23, aparece Matías Saavedra para poner el primero. Rampla 1, Racing 0, jugale todos los dados al 23 a Saavedra. Araujo, viene el centro, va Rollón, saca a Rodríguez, busca a Silva, complementa a Rizzo, la busca a Nicolini, viene para Sosa, a ver qué hace Nicolás, viene el envío, rebotaba, rebotaba en Rodríguez, me daba toda la sensación que pegaba en la mano, pero sigue el fútbol, resta Gali. Ahora la tiene Sena, va el centro de Gonzalo, corre Araujo, saca a Rodríguez, Aris Mendy, otra vez Araujo, ahora Silva, el centro de Álex, va pasado a Rollón, tapó a Rosola, vacina a Rosola, la saca Cervetti, cuando había peligro en la era de Rampla, a Rosola en dos tiempos y después Cervetti. Pero la guinda es de Zaspe, pelotazo largo de Leandro, la baja a Rollón, viene para Sosa, juega otra vez con Rollón, punta derecha, la marca Rodríguez, va Rollón, echa al centro, va Sosa, el despete de Cervetti, la tiene Sena, va Gonzalo, rebota en Cervetti, otra vez Araujo, lo tiene Sosa. ¡Bol! 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 ¡Bol de Racing! ¡Aparece Nicolás Sosa en el minuto 20 para igualar el partido! ¡La dejaron ahí en el área! ¡Los de Raplas se durmieron! ¡Y el 23, que le reventó el arco de Osona, pone el empate! Racing 1, Raplas 1, ¡Nicolás Sosa! ¡Viene el centro de Araujo, cabezazo de Sena! ¿Dónde pegaba esa pelota en Rizzo? ¿Dónde pegaba esa pelota en Rizzo? Después le cometían faltas a Vedra, me deja muchas dudas, ¿dónde pegaba esa pelota entre Rizzo y Cervetti? Varios en Rácila reclamaron, salida para Rampla. ¡Albín con Piñeiro! ¡Va Loli! ¡Marca por aquel lado! ¡Sena! ¡Se viene Piñeiro! ¡Se viene Loli! ¡Está en el área! ¡Escapó de 1, escapó de 2! ¡Está en el área! ¡Va Piñeiro! ¡El tiro a Irasun! ¡Tapó Irasun a media! ¡Así termina sacando finalmente Silva! ¡El tiro del 21, que encuentra bien parado Irasun! ¡Se salvó Racing! ¡Toca con Cervetti! ¡Va Claudio! ¡Va el 27! ¡Juega para Piñeiro! ¡Cerca de él está Gali! ¡Viene para Johnny! ¡Va Johnny! ¡El tiro! ¡Tapó Irasun! ¡La dejó corta! ¡Va Gápari! ¡Remate de Gápari! ¡Va Saavedra! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rampla! ¡Otra vez Saavedra! ¡Lo dejaron solo! ¡El remate de Gápari! ¡Y aparece Saavedra! ¡Para desviar esa pelota y vencer Irasun! ¡Y en 31 minutos poner el segundo! ¡Rampla 2! ¡Racing 1! ¡Doblete de Matías Saavedra! ¡Mirá Baje! ¡Nicolini! ¡Domina el ancho! ¡Al medio! ¡A la punta con el mamá! ¡Con Arismendi! ¡Viene el centro de Arismendi! ¡Esa pelota ahí venvenenada! ¡Y Odriozola que la tira al córner! ¡Se salvó Rampla! ¡Lacá en la escena! ¡Ahora Nicolini! ¡Va el ancho! ¡Ari Mendi! ¡Por el medio la pide Silva! ¡Juega a la izquierda con el ocho! ¡Ignacio Nicolini! ¡Al medio con Silva! ¡Otra vez con Nicolini! ¡La tiene Racing! ¡Viene para Sosa! ¡La busca! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! El toque entre Nicolini y Mirabaje aparece en 17, aparece Matías para definir nada que hacer Padre Adelosola y en el arranque en el amanecer del segundo tiempo pone el empate Racing 2 Rampla 2 Matías Mirabaje Camina Elkin se va Santiago Marcado por Norman Rodríguez también se suma Nicolini sigue Gaspari escapó de dos buena jugada se viene Rampla va Santiago el envío para Albin va el remate de Albin va Piñeiro afuera no pudo definir bien el 21 pero el remate pasó cerca se salvó Racing la pide Gaspari viene para Santiago por izquierda va Rodríguez sigue Gaspari juega con Díaz va Gastón Albin Gaspari la abre para Rodríguez viene el centro Balbin el cabezazo va Saavedra gol 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 de Rampla lo dejaron solo como en todo el partido a Matías Saavedra y el 23 que le reventó el arco a Irazul y en 15 minutos de este segundo tiempo pone el tercero Rampla 3 Racing 2 triplete Hatrix de Matías Saavedra ahora Ari Mendy Matías mira baje por el medio la pide Quiñones se viene mira baje la abre por izquierda para Rollón a la marca Servetti va Rollón echa al centro corre Sosa el cabezazo de Sosa afuera que bien que sale buen 23 por poquito casi casi el empate de Racing saca rápido el de Racing no podía Soto va Quiñones se le envía al medio para Rollón está en el pote tapó de Ozola lo tuvo Rollón y tapó de Ozola y ahora revienta Rodríguez va Nicolás viene el centro pasado ¿quién llega? no llega nadie que si llega es Gaspari juega con Lucas Rodríguez va el 20 va el hombre que pertenece al defensor sigue Lucas la cambia por izquierda para Gaspari va Santiago de Santiago para Rodríguez va Rodríguez centro al área penal penal de Javier Irasun penal que le comete Irasun a Lucas Rodríguez y tiene todo en bandeja Rambla para poner el cuarto en los pies de Díaz está la chance de que Rambla ponga el cuarto enfrente está Irasun le va a dar Díaz Jampito Cuña viene Gastón viene Gastón viene Díaz el tiro gol gol de Rambla Gastón Díaz en el minuto 35 de este segundo tiempo pone el cuarto Rambla 4 Racing 2 Gastón Díaz de penal sigue Sape va Leandro se va al baile del banderín viene Leandro viene el centro va Sosa quien llega es Quiñones afuera la saboreó tanto la pensó tanto Quiñones que el remate se perdió afuera se salvó Rambla la tiene Ferreira domina Germán nadie lo ayuda nadie lo acompaña le pegó Alex Silva levanta sus brazos al cielo Andrés Cuña final del partido en el Roberto ganó Rambla ganó el Vica Piedra Rambla 4 Racing 2 última fecha de la serie de la serie de torneo intermedio Rambla